...hospitales, lo que denuncia el Colegio Médico Dominicano en San Francisco de Macorís, en el Hospital Regional Universitario de San Francisco de Macorís... ¿Qué dice? ¿Qué dice el colegio? ...el San Vicente de Paúl, que por falta de guantes tuvieron los doctores que utilizar fundas para el parto de una... para el parto en el Hospital San Vicente de Paúl. Javier, esto es serio. No, no, pero eso es lo que dice el doctor Murillo. Es verdad que es viernes, pero esto es serio. No, pero ven acá. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la denuncia del doctor, luego la del director de Salud Pública Provincial, y después escuchamos entonces lo que dice el mismo doctor del Colegio Médico reputando lo que dice el director provincial de salud. Vamos a escucharlos. Véalo, véalo, que no soy yo que lo estoy diciendo. Que haya puesto atención a nuestro llamado y que espero que sí que suplan el hospital y que ese cargamento que ellos trajeron, que lo sigan trayendo, ¿entiendes? Yo no tengo dos años trabajando en la guana, como dice el doctor y mi hermano Rafael Rodríguez. Yo tengo nueve años, diez años nombrado en el hospital de la guana, haciendo el trabajo que se hace. Acudo a la reunión. Cuando él me convoca, acudo siempre a sus reuniones. Al igual, cuando es necesario, no es real, de que yo solamente voy a algo de gremialismo. He ido, en esta crisis de pandemia me he reunido muchas veces, tanto con él como con las autoridades anteriores. Y nada, yo espero que sí, que entonces continúen supliendo las demandas que necesita el hospital para los usuarios, porque no soy yo que lo digo, lo dicen todos los médicos que trabajan en el hospital San Vicente de Paúl. Así es que mi hermano Rafael Rodríguez, yo sé que son cargos políticos y seguimos en esta. ¿No han que ver que después de esta denuncia, doctor, ellos suplieron el hospital? Bueno, eso es lo que se interpreta, ¿entiendes? Porque no había materiales y huyó y aparecen. Nosotros como Colegio Médico Filial Duarte exhortamos a las autoridades pertinentes que por favor presten un poco más de atención a lo que es el hospital San Vicente de Paúl, puesto que nos están llegando una serie de querellas, tanto de médicos como de familiares de pacientes, donde no se les está suministrando los equipos necesarios para nosotros poder laborar. Tenemos quejas de que no hay guantes o que se escasean con gran rapidez. Se han tenido que suspender varias cirugías en el hospital San Vicente por la mal condición de los quirófanos, por no tener guantes, por no tener vestimentas apropiadas. Bueno, 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 bueno. Mire, allí desmintió el director provincial de salud, el director del hospital, pero luego el doctor, el presidente del Colegio Médico Dominicano allí, dijo que fue que lo suministraron, suministraron después de la denuncia, o sea, se trabajó para que después de la denuncia y decir, no, ya tenemos todo, eso es mentira, tenemos todo, eso es mentira, aquí no faltan insumos. El hospital San Vicente de Paúl es muy importante, no para San Francisco, para Pimentel, para Villarriba, para Narva, todo el nordeste del país. Entonces, yo no entiendo cómo es que aquí se trabaja en cuanto a salud. Yo no entiendo, yo no entiendo esa situación en el Ministerio de Salud. Hoy vamos a decirles, a decirle al Ministro de Salud, Daniel Rivera, con quien nos vamos a... Dígaselo. A ver, nos vamos a coincidir en el día de hoy en una actividad que tiene, en una conferencia. Que verifique qué pasa en San Francisco. Él tendrá una conferencia hoy con la Federación de Cooperativas del Cibao, a las 7 de la noche, en el Hotel Gran Almirante. Hoy el Ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, allá le estaremos hablando de este tema. Sí, por favor. Para ver la solución que pudiera haber para este hospital en San Francisco. Insumos, hay muchísimas cosas que hacen falta, pero por lo menos insumos. Eso no puede ser en un hospital tan importante. Imagínese usted que alguien llegue desde Villarriba hasta San Vicente de Paúl y no encuentre insumos, no tenga dinero y haya que salir a comprar. No, es un desastre. Esto debe mejorar. Aguante las ganas para el lunes, que es que se va el toque de queda. Sí. Sí, que lo coja suave todavía. Hay que decir así a la gente. Las ganas, el deseo de salir y así, de amanecer en las calles. Los policías quizá lo cojan un chin suave, porque al final da lo mismo, pero tienen el derecho de apresar a cualquier persona. Se va preso y paga una multa. Se encuentran después de la una de la madrugada. Transitando, todavía. O sea que manténgase tranquilo y hemos esperado un año. Es una aguantadita hasta el próximo fin de semana. Hemos esperado un año y medio. Claro. Esperar tres días más ya es que la gente se desespera. Para que no espere el cambio de horario en prisión. ¿Cuál es suave o qué? Sí, ahí es peor. Te duro. Ahí es peor. Levantarse el martes. Imagínese usted, además. Bueno, ya no toco de queda. Este fin de semana no es de quincena. Ahora, el otro va a ser un desastre. No, no, yo me imagino. Yo estaba calculando. El otro fin de semana va a ser un total desastre. Y el COVID sigue creciendo entonces también en los casos. Sí, sí, sí. Definitivamente. Tómenlo suave, como usted dice. Tranquilo. Vamos a evitar los accidentes de tránsito. Ya estamos hartos. Y principalmente es la velocidad, el descuido, las imprudencias de los conductores. Vamos a disminuir y ya mantenemos.